A ti pide mi girl, yeah Tendré la casa mía en Venecia Cuento el monto con mi real en la mesa Ando de cacería sin molestia La que antes no chateaba ahora fácil regresa Tendré la casa mía en Venecia Cuento el monto con mi real en la mesa Ando de cacería sin molestia La que antes no chateaba ahora fácil regresa Dímelo como no paro, todavía no he visto caro Si yo paso miran raro, pero normal todo lo gano Quiero más de lo que soñé, todo el día enfocado bien Surgen dudas y lograré, mamá dice que lo haré Sigue sonando mi tema, sigo moviendo mi son Ahora poco me da pena, pronto seré sensación Dime que todavía pasa, pero a mí todo me pasó Si no salgo de casa, jamás pegaré ese millón Yo, quiero ese millón Yo, quiero ganarlo todo Tendré la casa mía en Venecia Cuento el monto con mi real en la mesa Ando de cacería sin molestia La que antes no chateaba ahora fácil regresa Y quiero a dos, quiero a tres, me iba a cinco Me voy de viaje y todavía no me explico Mi mente toda confundida, un laberinto Quiero una para amar y ser el mismo Mi homie viene de Italia, el otro es un bandido Siempre salimos de casa mientras andamos prendidos Tendré la casa mía en Venecia Papá me dijo tus ganas porque corre por buenos ritmos Ando de cacería sin molestia La que antes no chateaba ahora fácil regresa Uh